Vamos a arrancar un poquito de producto Entonces ya probaremos indicar lo que es lo que hacen ustedes aquí A partir de hoy, les vamos a ver el mismo palabra que es lo que nos gusta hacer con ella Que guste por favor, yo les voy a ir a la mesa con los clientes Alex, vénganse Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Haciendo las 12 horas con 17 minutos del día 14 de febrero de 2019 se abre la reunión En conformidad con los artículos 7 de la ley orgánica 55 reglamentos de pregadas parlamentarias a uso del ordenamiento del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua Las funciones secretarias se llevarán a cabo por el Deputado Bocán, Miguel Ángel Corlunda Martínez Ante la docencia del Diputado Secretario Mijer Múñez Cano Por el sujeto de obligar Por el sujeto de obligar a la presidencia del Poder Legislativo del Deputado Secretario Diputado Miguel Ángel Corlunda Martínez Presente Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino Diputado Alejandro Gloria González Diputado Presidente Informo que se encuentran presentes 3 de los 5 diputados que integramos la comisión Además con relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la ley orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior y de prácticas parlamentarias Ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua Oportunamente presentaron justificante de inasistencia Los diputados Mijer Máez Cano y Alejandro Gloria González Por encontrarse en encomiendas a su cargo Gracias diputados secretarios El inicio de la reunión del día 14 de febrero del año 2019 instalados en la sala Vito Juárez indicado en el mesalín de este Poder Legislativo por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez del año A continuación le pongo a poner a su consideración los asuntos a tratar bajo el siguiente orden del día Número 1 pasa lista de asistencia y declaración de informe en su caso Número 2 lectura y aprobación en su caso del orden del día Número 3 lectura y aprobación en su caso del acta De la reunión celebrada el día 21 de enero del año en curso Número 4, análisis y discusión de las iniciativas turnadas a la comisión Asunto 561, iniciativa con carácter de decreto a fin de denomar el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos de la ley de Hacienda del Estado de Chihuahua así como lo referente a impuestos sobre ejercicios lucrativos de la ley de ingresos del Estado de Chihuahua para la ejercicio fiscal 2019 Asunto 543, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar los ingresos del municipio de Número 3 para la ejercicio fiscal 2019 en lo relativo a los conceptos de pago de trámites emitidos por el Departamento de Desarrollo Urbano 5 Aprobación de dictámenes correspondientes a los asuntos que son 50 decisiones prácticamente del 321 al 330, del 338 al 372 del 453 y del 466 al 469 y también que requieren iniciativas con carácter de punto acuerdo a partir de adoptar al Poder Ejecutivo Estatal para que sirva a precios totales y los proyectos municipales con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planados en el Plan Estatal de Desarrollo 542, dictámenes recae la iniciativa con carácter de decreto mediante la cual el achimitamiento del municipio de Bancóla solicita la autorización para la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de 5 millones de pesos destinados a financiar inversiones públicas productivas y también 465, dictámenes recae la iniciativa con carácter de crédito de solicitar la autorización para la institución de una línea de crédito posible de su seguridad o apoyo a la organización de las organizaciones municipales y acceso a financiamiento para inversión pública productiva específicamente en los números de artículos de maquinaria Bulto, Cerve 6 y Maquinaria Yerica y Checa Número 6, Asuntos Generales y seguimiento de atención a representantes de diversos colegios de estrategias en el Estado en el Nacional y por sus obras producciones y ejercicios objetivos de la leyenda de Hacienda en el Estado de Chihuahua solicito al diputado secretario si sirva someter a consideración de quienes integramos la comisión del orden del día que informe la presencia y el resultado de la leyenda Con su permiso, diputado presidente y con instrucciones de la presidencia pregunto y necesito la afirmativa respecto del contenido del orden del día a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación Quienes estén por la negativa quienes se abstengan informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día Gracias, doctor secretario se aprobó el orden del día en relación al tercer punto del orden del día de la actitud de aprobación en su caso del acta de la reunión celebrada del día en el segundo el año impuso pregunto a la y los diputados se encuentran por el acta correspondiente a la cual fue enviada con anticipación a sus colores electrónicos y de ser así sus preguntas tienen alguna observación sobre su contenido pregunto a la y los diputados secretarios recibo poner a su consideración en la y los diputados presentes el contenido del acta por su aprobación por instrucción de la presidencia pregunto a los diputados presentes quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acta anterior correspondiente a la reunión celebrada el 31 de enero del año en curso por favor de expresarse un voto levantando la mano en señal de aprobación quienes estén por la negativa quienes se abstengan informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones respecto al contenido del acta anterior gracias diputado se aprueba el contenido del acta anterior correspondiente a la reunión celebrada el 31 de enero del presente año en relación al cuarto punto del orden del día análisis y discusión de iniciativas turnadas a la comisión la iniciativa 561 con carácter decreto a fin de derogar el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos de la ley de hacienda del estado de Chihuahua así como lo referente impuesto sobre ejercicios lucrativos de la ley de ingresos del estado de Chihuahua para la atención fiscal 2019 aquí les quiero comentar que hemos recabado dos iniciativas que se formaron a esta comisión de este tema una presentada el viernes pasado por 22 de los 33 diputados que integramos esta legislatura a la cual también se suma la fuerza iniciativa de gobierno y rescatamos un asunto en el sentido de los diputados del diputado Omar Basanto que al final del día todos coinciden en la misma tónica que es derogar el impuesto a profesiones y yo les pedía que el protocolo marca que primero se me tiene que dar entrada ante la comisión a proceder a una decisión y discusión que posteriormente una reunión de la misma comisión dictaminar para presentarse a este pleno y poder ser aprobado y poder ser enviado al ejecutivo y que pueda ser ya derogado este impuesto cuando se publica en el crédito oficial del estado de Chihuahua retomando la importancia y la urgencia y que ya nos hemos puesto de acuerdo en su gran mayoría todos los diputados de este congreso yo les pedía a mis compañeros diputados que obviáramos este paso y que de una vez el día de hoy aprobáramos un dictamen que ya tenemos para derogar el impuesto a profesiones ya derogando este impuesto a profesiones nosotros hoy en la aprobación de esta comisión hoy mismo solicitaríamos a un periodo extraordinario que se pueda llevar a cabo la semana que entra y ahí ya prácticamente entonces si le hable la cualidad se requiere para que pueda ser derogado ante el impuesto o de esta querida así entonces están de acuerdo en su periodo de autorización ¿de acuerdo diputado? ¿de acuerdo? perfecto entonces me iré directamente a las consideraciones y decreto de lo que pretende este dictamen en vista de la anterior las y los integrantes de la comisión de programación presupuesto y de hacienda pública después de entrar al estudio y análisis de las iniciativas de mérito formulamos las siguientes consideraciones la hecha congreso del estado a través de esta comisión de examen legislativo es competente para conocer y resolver sobre las iniciativas de antecedentes en conclusión en conclusión esta comisión de promoción presupuesto y de hacienda pública encuentra oportuno dar curso a la iniciativa presentada por lo que se somete a la consideración de esta honorable establea el siguiente proyecto de decreto artículo primero se deroga la sección uno del capítulo uno del capítulo segundo de la medida hacienda del estado de chihuahua para quedar de la siguiente forma artículo segundo impuestos ordinarios capítulo primero impuestos sobre los ingresos sección uno impuestos sobre profesiones y ejercicios lucrativos artículo cinco derogado artículo seis derogado artículo siete derogado artículo ocho derogado artículo nueve derogado artículo diez derogado artículo once derogado artículo doce derogado artículo trece derogado artículo segundo se deroga el numeral uno punto uno punto dos impuestos sobre ejercicios lucrativos del apartado uno impuesto del artículo primero de la ley de ingresos del estado de chihuahua para el ejercicio fiscal de 2019 transitorios artículo primero el presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 2019 siendo retroactivo para que no puedan causar durante el primer mes y medio que podamos descubrir este impuesto artículo segundo se autoriza a la secretaría de hacienda del gobierno del estado a realizar los ajustes presupuestales correspondientes autonómico aprobado que sean turnos en la secretaría para que elabore la minuta de decreto de los términos que deba publicarse dado en el salón de instituciones del poder legislativo en el salón de chihuahua los tales días del mes de febrero en el que se pueda presentar dicho dictamen siendo así yo les pediría a los compañeros diputados que estén a favor de aprobar el presente dictamen si van a manifestarlo de la manera acostumbrada los que estén por la negativa los que estén por la negativa y los que se abstenga se aprueben el dictamen en todos sus términos por la mayoría presente en la comisión bien antes de continuar con el siguiente punto nosotros tenemos que desagarrar con los otros temas normales de la comisión como ustedes ya vieron desde el orden del día en el punto final venían asuntos generales la participación si es en su caso si lo decían por parte de los profesionistas o representantes de colegios de profesionistas presentes lo que aquí acaba de ocurrir era sentado en la comisión también aprobado nosotros terminando la sesión le solicitaremos a la mesa directiva para el día de mañana que convoca periodo extraordinario para la próxima semana que muy seguramente será el próximo viernes ahí en el pleno aprobaremos este dictamen que les anticipo yo considero que va a contar por unanimidad con los tres o treinta de todos los diputados de acuerdo a lo que ya se manifestó en una iniciativa de arranque con diputados del partido de acción nacional del partido del trabajo del partido del encuentro social del partido de nueva alianza y del partido verde ecologista también rescatamos una iniciativa del diputado Omar Basandre del partido revolucionario institucional y el viernes pasado en la comisión de la reunión de la permanente también se sumó la fracción de este momento yo abriría un espacio por si alguien de ustedes quiere hacer uso de la palabra el doctor cálvez del proyecto de ortopedia del estado de chihuahua agradecemos el apoyo Agradecemos la atención y la exigencia que tuvimos todos los profesionistas con ustedes, porque era una cosa que iba en detrimento de todos los profesionistas del Estado. Básicamente, agradecer eso y aprovechar que tenemos aquí a la licenciada en profesiones y no dejar en balde vacío una de las propuestas que se dio en la sesión pasada que tuvimos aquí con ustedes, en que es imposible para todos nosotros profesionistas poder ejercer nuestra acción dentro del marco de ley y que ustedes nos puedan ejercer sus leyes para nosotros mientras no exista una colegialización obligatoria y ordenada en el Estado. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes, Ulises Bailón del Colegio de Médicos. Aplaudimos y agradecemos su resolución. Y así como los colegios de médicos y varios médicos hacemos labor social, gracias a esta moción vamos a seguir haciendo labor de sociales a la población de escasos reposos. Muchas gracias, doctor. Sí, por favor. Bueno, bien, Jesús nos habla del Colegio de Médicos también. Quiero darle las gracias por su apertura, por su capacidad de pensar las cosas de una manera razonada y consciente, por abrir sus oídos a nosotros y abrir las puertas para nosotros. Creemos que la situación que se está presentando era por demarcada, excesiva. No queremos tener ningún problema con nadie, esencialmente que queremos trabajar bien y yo creo que ustedes están trabajando bien en este momento. Bien, quiero dar las gracias de parte de todos nuestros compañeros porque ha sido un poquito presurosa la cosa, un poquito correteada, pero al final de cuentas se salió para bien, para todas las profesiones del Estado. Yo creo que si ustedes siguen trabajando así, nosotros vamos a seguir apoyándolos en lo que necesiten. Y como dice el doctor, nosotros estamos aquí para apoyar, para ayudar. Los programas sociales salen con nuestra ayuda y ustedes pueden tener por seguro que van a tener el apoyo en el proyecto médico. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Yo como parte de la Dirección de Estatal de Profesiones, quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Programación Presupuesto y Hacienda reconocer la intervención que tuvieron y el interés por parte de todos ustedes los diputados de acudir a la Secretaría de Hacienda para poder intervenir ante el secretario sobre la opinión, escuchar la opinión de todos los colegios, las observaciones y los comentarios que se estuvieron manifestando en las reuniones que se estuvieron aquí de los diversos colegios de profesionistas en relación al impuesto sobre el ejercicio de las profesiones. Y bueno, en especial al diputado Valenciano, al diputado Mayres, colunga, a la diputada Farniento y al diputado Dolores, realmente seguiremos trabajando en beneficio de todos los chibones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, licenciada. ¿Alguien más, por favor? Ayudarme con el propio consejo. Bueno, gracias, señora Mayba. Me uno al agradecimiento que ya han enseñado los compañeros médicos. Soy la presidenta del Colegio de Ontólogos de Chihuahua. Y pues les agradezco especialmente el interés que pusieron y sabemos que fue rápida la resolución. Y pues no me queda nada más que unirme también a la función de mis compañeros, de que estamos también para apoyar, de que la labor social, que es parte del colegio, de los colegios de cada uno de los profesionistas que aquí estamos, pues la seguiremos realizando. Gracias. Buenas tardes. Soy el doctor José Alfredo Celicero de Valenzuela. Soy vicepresidente del Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos agrupa aproximadamente 2.800 médicos en todo el Estado. Y en verdad agradecemos mucho la participación de la comisión en esta situación que se estaba tornando difícil. De verdad lo aplaudimos y lo agradecemos profundamente. El Colegio de Médicos siempre está dispuesto a cooperar con todos los organismos del gobierno para una mejor obtención de los servicios de salud, de la calidad de salud. Y eso es lo que nosotros promovemos. De hecho, estamos promoviendo una campaña también de servicios sociales por parte del Colegio de Médicos, porque esto nos preocupa, ¿verdad? Y nos ocupa. Entonces, muchas gracias por esto y adelante. Y así es como debemos seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor. Sí. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Morales, soy Presidenta de la Ciudad de Ciudad de Abogados, Colegio de Abogados, y la verdad es que quisiéramos no solamente agradecerles, sino reconocerles la labor que han enviado, el hecho de que hayan tenido esa apertura con los profesionistas demuestran que realmente hay una representación de los ciudadanos en el Congreso. Muchas gracias. 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 La verdad, para mí es muy grande escuchar sus comentarios. También debo decirles que encontramos nosotros como comisión eco de manera muy rápida con el Gobernador del Estado, Javier Corracurado, quien también apoyó la decisión que nosotros planteamos. También el agradecimiento le haremos extensivo al Gobernador y comentarles y agradecerles, porque sé que algunos de ustedes están participando. ¿Quién quiere el Congreso tiene en su casa? Ahorita estamos trabajando en un tema que a ustedes también les interesa. Ya se llevó a cabo la primera mesa para blindar del delito de usurpación de profesiones, que también entendemos que es un tema, sobre todo en el gremio médico, que es algo complicado. Aunque sé que están participando en distintos colegios, les agradecemos que sigan participando. Y si hay alguna iniciativa que sea de interés propio de ustedes, que se pueda trabajar en cualquier tema o rubro, independientemente de la confesión, ya existe un mecanismo que lo permite. La ley de participación de ciudadanas y los faculta, y ya aprobamos también la iniciativa que es parlamento abierto, de tal manera que cualquier situación que ustedes puedan presentar ya como ciudadanía, como sociedad civil organizada o bien, colegios de profesionistas, también pueden tener eco aquí con nosotros en el Congreso. Muchas gracias por su tiempo, por su esfuerzo. Sé que es complicado, sé que algunos han hecho viaje en algunos otros municipios, y de verdad para nosotros es muy importante su participación en esto. Sí. Señor diputado, perdón. Mi nombre es Fernando Carmoner. Yo soy Fernando Carmoner, doctor veterinario, y me represento a la Asociación de Médicos de Sanitaristas de la Universidad de Chihuahua. Sí. Bien. Yo tengo tiempo atrás que he exhortado algunas iniciativas en la cuestión de salud y sanidad. ¿Qué son los...? ¿Médicos? Sí. ¿Por respecto quizá a los presentes? No es del mismo tema. No es del mismo tema de impuestos de opciones. Sí. Bueno, sí, fue con respecto a lo que mencionó. Ahorita al final, ok. En la cuestión de gestiones. No me quería preguntar. Sí. Al hacer una gestión, un colegio o un ciudadano, ¿por qué se inicia? Si quiere, ahorita lo dirigimos con Homero. ¿Homero dónde está? Con Homero para que le indique cuál es el mecanismo y ya entrar en detalle porque ese tema va para que se acoporten de manera un poquito de durada el tiempo. Perdón. Usted disculpe, si les parece y nos lo permite, les pediría que se tomara una foto con nosotros para enviar un mensaje a medios de comunicación a sus demás compañeros. Cuando lo vean, entiendan que aquí están representados por ustedes y que nos ayuden a replicar de manera importante para que algunos de sus compañeros no siguen pagando amparos porque ya tengo varios conocidos que ya ahora que se dieron cuenta que está pasando esto, ya les están ofreciendo los amparos, no pagas, pues ya valen tres mil pesos. Entonces, para que en sí que esos tres mil pesos paguen. Si les parece, los invitaríamos para que se vengan para acá y que nos tome la foto. Gracias. 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 Si quieren quedarse para escuchar los demás temas son bienvenidos, pero si tienen ocupación es casar, muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Sí. ¿Cuál punto sería? El asunto 154.543. la iniciativa de mujer arte de ejército a fin de reformar la ley de ingresos del municipio en los presentantes para el ejercicio fiscal en el 2019 en los conceptos de pago de trámites dirigidos por el impactamiento de desarrollo urbano es para no entrar a la decisión entonces pasamos al siguiente punto de la última tía que es el quinto la proyección de dictables correspondientes a los asuntos que son 50 peticiones vienen en distintas iniciativas el dictamen la presta la consideración es básicamente parecida como salió el acuerdo el acuerdo como vimos en la anterior reunión y ahí en la siguiente manera es donde el diputado Omar Mazán solicitaba proyectos para municipios por cerca de 10 mil millones de pesos la sexta décima sexta legislatura del normal del Congreso del Estado de Chihuahua acerca respetuosamente del Instituto Estatal a través de la Secretaría de Hacienda de Comunicaciones y Obras Públicas y de Desarrollo Municipal en la parte del Estado para que dentro de sus atribuciones se realice un consejo de la invención en programas y proyectos de obra entre el Estado y Chihuahua y sus municipios a efecto que en la medida presupuestal disponible se realicen las obras previstas en el siguiente punto de acuerdo que es la sexagésima sexta la sexagésima sexta legislatura del normal del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente el Instituto Estatal a través de sus secretarias de Hacienda de Comunicaciones y Obras Públicas y Desarrollo Municipal toda del Estado para que siguiendo los trámites y procedimientos respectivos procura la presupuestación y ejecución de las siguientes obras y bueno aquí ya hay un anexo de muchas obras son 68 obras solicitadas pero entendiendo la autonomía municipal nosotros básicamente daremos vista a las secretarías tanto en la Hacienda de Comunicaciones y Obras Públicas y en el Desarrollo Municipal para que en la medida de lo posible les permiten a Susan a los alcaldes si hay de interés en alguna de estas obras que vaya dentro de la prioridad de inversión del programa de inversión de Estado en el municipio que se va a llevar a cabo este año entonces le pediría al diputado secretario sirva si me quedan considerados de los presentes en la posición de esta instrucción de la presidencia se pone en consideración de los diputados y diputados presentes la aprobación del dictamen que le permiten a las iniciativas con carácter del grupo de acuerdo a efecto de exhortar al poder ejecutivo estatal para que se sirva para su prestación y resistir a sus proyectos municipales con el fin de dar cumplimiento a los objetivos plasmados en el plan estatal de desarrollo del apoyo número de CPEHP diagonal 08 diagonal 2019 quienes estén por la afirmativa a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación quienes estén por la negativa quienes se abstengan como la presidencia que se han manifestado ustedes votos a favor de los votos en contra y serán abstenciones respecto a la aprobación del dictamen número de CPEHP diagonal 08 diagonal 2019 Gracias diputados secretarios se aprobó el dictamen 08 del 19 de la calle del sentido de este contrato del punto de acuerdo a efecto de equipar al poder ejecutivo estatal para que se sirva a presupuestar y a sus proyectos municipales con el fin de dar cumplimiento a los objetivos plasmados en el plan estatal de desarrollo continuando con la aprobación de dictamen de los asuntos 542 y también que recae en iniciativas con carácter de decreto mediante la con la China que el municipio de Ojo solicita la autorización para la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de 5 millones de pesos destinados a financiar inversiones públicas productivas del folio 09 del 2019 por lo anterior en los principios del diputado secretario ponga en consideración de los diputados presentes la aprobación del dictamen sermada en el distrito 2019 con la discusión de la presidencia se pone en consideración de edad y los diputados presentes la aprobación del dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto mediante la cual el ayuntamiento del municipio de Ojo solicita solicita autorización para la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de 5 millones de pesos destinado a financiar inversiones públicas y motivas del folio de este PPHP diagonal 09 y en el año 2019 quienes estén por la afirmativa a favor expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación quienes estén por la negativa quienes se abstengan impongo la presidencia que se han organizado tres votos a favor cero votos en contra y ser abstenciones para aprobación del dictamen número DCPPHP diagonal 09 diagonal 19 el dictamen número 09 2019 que recae en iniciativa con carácter de decreto mediante cual el hecho de que el municipio solicita la autorización para la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de 5 millones de pesos destinado a financiar inversiones públicas productivas el último dictamen correspondiente a el asunto 465 por el que recae en iniciativa con carácter de decreto para solicitar la autorización para la instrumentación de una línea de crédito al municipio de Cusiguiachi como apoyo al ordenamiento de las finanzas municipales y de acceso al financiamiento para la inversión pública productiva específicamente los números de adquisición de maquinaria punto 176 y maquinaria de fecha de folio 10 de 2019 por lo anterior solicito al diputado secretario con la consideración de los dos presentes la aprobación del dictamen número 10 de 2019 por la instrucción de la presidencia se pone en consideración de las los diputados presentes la aprobación del dictamen que detalla la iniciativa con carácter de decreto a efecto de solicitar la autorización para la instrumentación de una línea de crédito al municipio con apoyo de la financiera 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 y de acceso a financiamiento para la inversión pública productiva específicamente en los números de adquisición de maquinaria punto 176 y maquinaria de fecha de folio número 10 2019 con carácter de decreto a efecto de solicitar la autorización para la instrumentación de una línea de crédito al municipio de posibilidad y por apoyo al ordenamiento de las finanzas municipales y de acceso al financiamiento para la inversión pública productiva específicamente de la institución de maquinaria punto 176 y maquinaria de fecha pasando al último punto a sobre solicito al diputado secretario y pregúntale a los diputados y integrantes de la comisión si tienen algún asunto general de tratar por instrucciones de la presidencia pregúntale a los diputados y diputados si tienen la comisión si existe algún asunto general de tratar ok hay un asunto general de tratar lo voy a pedir al secretario de la comisión ahora nos explique el tema si les parece como un punto acuerdo ya se están por la afirmativa solicitarle un escrito a la presidencia municipal de un punto perdón la presidencia del congreso que retire esta iniciativa todavía tuvo la resolución ¿quiere estar por el no? muy bien esa prueba bueno no habiendo más asuntos que tratar bueno si uno primero hay que tirarle un oficio a la presidencia del congreso para que el día de mañana en la permanente el señor ministro de la posibilidad de solicitar ya un periodo de ser ordinario para la semana que entra poder desagiar este asunto tan urgente que hoy acabamos de probar y también de ahorrar el impuesto a la profesión no habiendo más asuntos que tratar siendo las 12.53 minutos del día 14 de febrero se levanta la comuna un feliz día del amor y la amistad y la amistad se sienta la comuna y la amistad la amistad y la amistad